Representantes de la Secretaría de Educación en Quintana Roo y el CENTE buscan una solución al conflicto que surgió en la secundaria de nueva creación en Haciendas del Caribe, luego de que desde la semana pasada un representante sindical prohíbe el paso a la directora en represalias porque no le permitió disponer de la cuota que otorga la cooperativa escolar. El coordinador de educación básica en la zona norte, Jorge Coral Coral, afirmó que el sistema educativo ya procedió conforme marca la normatividad. Es decir, levantó actas notariadas desde el momento en que se prohibió el paso a la directora Beatriz Pereira. Definitivamente, si lo que pretende es adueñarse de la tienda escolar, no está en sus cabales. No es posible, hay una reglamentación, hay todo un esquema para que la tienda escolar pueda operar, que está regida bajo un reglamento y fue elegida por un organismo al interior de la escuela, que es el Consejo de Participación Social de la institución. Los hechos tuvieron lugar la semana pasada cuando Rafael Celis llegó al plantel educativo con la pretensión de que en adelante, en lugar de depositar a la cuenta de la institución la cuota de la cooperativa escolar, se le tendría que entregar a él. Primero empezó tratando de sobornar directamente a la concesionaria de la tienda. La concesionaria de la tienda acudió a la directora de la escuela, le dijo, maestra, me quiere este señor sobornar. La directora le dijo, no, usted no tiene que darle ningún peso al señor. Con imágenes de Ricardo Vallejo, para Notivisión, Patricia Vázquez.